En el interior del domicilio de la colonia Moreliana, siendo la trinidad, una mujer fue asesinada con un arma blanca. El hijo de la víctima quedó detenido por la policía de Michoacán, pues presuntamente está implicado en el hecho. Macabro acontecimiento sucedió la mañana este miércoles en un hogar ubicado en la calle Manuel Jiménez Solís. La situación fue alertada por unas personas al número de emergencias 9-11 y entonces acudieron los oficiales y unos paraméricos quienes confirmaron el deceso de la mujer. Contactos allegados al tema mencionaron que la fémina respondía al nombre de María Teresa, de 55 años de edad, a quien además se le apreciaron varios golpes, quemaduras y signos de estrangulamiento. En el sitio los guardianes del orden aseguraron a Diego Luis, de 19 años, por su probable participación en el delito. Él fue puesto a disposición de la instancia competente. El área fue acordonada y posteriormente arribaron los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las averiguaciones pertinentes para esclarecer el caso.